Trabajamos principalmente con mujeres indígenas de toda la república que hacen textiles y labores a mano. Llevamos mucho tiempo estudiando el ADN de la indumentaria indígena. Utilizamos los métodos que le son familiares a los artesanos para llegar a los nuevos diseños. Cuando damos los talleres en las comunidades sabemos que para enseñar primero tenemos que aprender. El método funciona muy bien y los resultados son increíbles. Son rápidos porque las artesanas entienden de inmediato el sistema de confección que es el mismo que se utiliza desde tiempos prehispánicos. Es ingenioso ya que partimos de la tradición para crear nuevos diseños y para mí es único porque surge de una colaboración creativa muy íntima entre las artesanas y nuestros talleres de diseño. Mostramos los procesos más delicados y cómo seguimos haciendo tela con ocho palitos tiñendo con lodo, brocando, bordando a mano. Nos interesa frenar la extinción de las artesanías mexicanas. Nos interesa también que las artesanas puedan vivir de su trabajo y que no tengan que emigrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Para nosotras, el futuro está hecho a mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!